Hola que tal es un gusto que me acompañes en este lunes inicio de semana en una emisión más de tu espacio informativo Antorcha TV Antes de iniciar con la información de hoy te comento que este día el movimiento antorchista convocó a los medios de comunicación para anunciar en conferencia de prensa las acciones que tomarán en contra del presupuesto de ingresos de la federación que afectará a miles de mexicanos pobres Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano Antorcha TV Este fin de semana el movimiento antorchista festejó su 45 aniversario en los estadios Contemoc y Hermano Cerdán Este es un ejemplo de cómo desde la llegada de Antorcha a cientos de comunidades el progreso habla por sí mismo Vamos a Sotiapan Veracruz Desde que Antorcha Campesina llegó al municipio de Sotiapan hace 26 años Campesino de la localidad de Palomas señaló que el trabajo realizado en la localidad por Antorcha Campesina es palpable y evidente Aquí en Las Palomas uno de los beneficios que ha traído Antorcha es acerca de los subsidios de maíz y fertilizantes Al igual también obras y servicios Una de las obras de impacto que ha dado resultado aquí en Las Palomas es el asfaltado del tramo carretero Mirador Las Palomas Que se gestionó en una primera etapa y una segunda etapa Pues aquí en Las Palomas sí ha dado un resultado favorable y la gente campesina sí lo reconoce Obras como escuelas, se fundó una telesecundaria hace años atrás Una TVAEP también se fundó, se hizo una plaza cívica y un centro de salud Asimismo, Celestino Hernández López reafirmó el apoyo que esta organización ha llevado a los campesinos de la zona sur del estado Pues aseguró, a 26 años de la presencia de Antorcha en aquella región Se han logrado importantes obras y servicios Pues gracias por la, como dice la organización de OCHAM Nos ha agradecido, nos ha apoyado mucho tiempo Nosotros viernes, OCHAM nos convenimos con todo, con nuestro pueblo La gente que estamos, sí nos ha apoyado Y la organización nunca nos ha dejado descuidados Nos ha llevado a cuidar en todo el respaldo de ellos Por su parte, Andrés Márquez López, habitante de Sotiapan Manifestó que Antorcha ha trabajado para disminuir los índices de pobreza en esta zona indígena Lo cual se ha logrado, pues se ha apoyado a los campesinos con insumos para el campo Se creó un centro de acopio de maíz, mismo que ha servido para incrementar la producción de sus cultivos Se han gestionado obras y servicios Hoy sigo en Antorcha, porque sé que Antorcha, hay OCHAM, ya no más hoy, familia es una que los compañeros antorchistas también Y de acuerdo también, porque también se ha beneficiado Hay un compañero Que este programa de fertilizante, de rotoplasia, de lámina Sí, está a medio pago Entonces, agradezco a Antorcha Porque en verdad, Antorcha sí está yo 30 mil antorchistas mexiquenses se manifestaron en Toluca, Estado de México Porque el gobierno estatal no ha cumplido con la solución de demandas de primera necesidad Vamos a ver la información completa El número de gente que programamos, 30 mil se ha cumplido Y lo que es más importante, a pesar del sol, a pesar de la caminata, a pesar del cansancio Aquí estamos todos, envía la lucha, enhorabuena, felicidades antorchistas 30 mil antorchistas arribaron a la ciudad de Toluca Para manifestarse y así exigir al gobierno del Estado de México Cumpla con salarios rosas, canastas alimentarias, seguridad, infraestructura educativa Además de obras y servicios Se recortaron las 7 mil despensas Que se le daban a la gente más pobre para ayuda alimentaria Y ni colorados y ni rojos se ponen de vergüenza Las gentes del palacio y de gobierno Colonos, transportistas, estudiantes, maestros, comerciantes y campesinos Reclaman a la administración que encabece al licenciado Alfredo del Mazo Maza Que se efectúen las acciones que se comprometió a realizar desde el mes de julio Y no hay demandas capricho Demandas exorbitantes o que sean un lujo Para nuestras colonias, pueblos, ranchos y escuelas Todo es absolutamente justificado Y no solo justificado Prometido por el propio gobierno del Estado Todo El gobierno estatal no ha terminado o iniciado obras que de la mano de los mexiquenses El movimiento antorchista gestionó recursos federales provenientes del ramo 23 Afectando a 500 mil personas en 27 mil sitios Aquí falta el drenaje, el gobierno no lo ha hecho Y acá falta el agua potable Y allá falta que inicie lo aprimó el Papa del Centro Universitario Platael en Ixtapaluca Brasil Acosta Peña, dirigente del movimiento antorchista en el Estado de México Señaló que harán una campaña de denuncia en contra del gobierno mexiquense Asimismo solicitó al señor gobernador que reciba al antorchismo Para que solucione las demandas sociales de sus gobernados Y se ve a conocer en todo México y en todo el Estado de México Los incumplimientos del gobierno estatal Y tenemos derecho Y por lo tanto le solicitamos Como reciba para resolver los problemas del pueblo organizado En el Estado de México en Antorcha ¡Adelante antorchismo! ¡Otro grupo! El antorchismo de Michoacán realizó por decimacuarta ocasión Un regalo cultural para los miles de michoacanos pobres Vamos a ver la siguiente nota Con un lleno total en el Teatro Morelos de la ciudad de Morelia El movimiento antorchista realizó exitosamente La decimacuarta edición del evento cultural Regalo a Michoacán Mismo en el que participaron artistas estatales y nacionales Emanados de esta organización social El cual fue completamente gratuito y abierto para todo el público Este evento fue presidido por el líder estatal antorchista Y diputado en el Congreso del Estado Omar Carreonabut Quien estuvo acompañado por el Comité Estatal Antorchista en Pleno Por las comisiones de los distintos grupos antorchistas Así como amigos de la organización como Eduardo Orihuel Estefan Diputado michoacano por el Partido Revolucionario Institucional Empresarios, profesionistas y funcionarios públicos Carreonabut agradeció la asistencia de todos los presentes Que en su mayoría dijo fueron campesinos, obreros, amas de casa y estudiantes Ya que mencionó se realizó con la intención de que disfrutaran del arte Ya que este ha sido alejado del pueblo Nos hemos encontrado con que los mexicanos no solo tienen necesidades materiales También tienen necesidades espirituales La Universidad de Ciencias y Artes del Potosí Tuvo como invitado especial al doctor Romeo Pérez Ortiz Director de la Academia Nacional de Matemáticas Quien promueve el aprendizaje de esta materia Para ponerla al servicio de los que menos tienen Esto fue lo que dijo Con la participación de directores de círculos de estudios matemáticos Creados recientemente en distintos centros educativos en San Luis Potosí Se llevó a cabo la segunda conferencia constitutiva de la Academia de Matemáticas Antorchista A cargo del doctor Romeo Pérez Ortiz Físico matemático de la Universidad de Lomonosov, Rusia Y presidente de la Academia Mexicana de Matemáticas No tenemos pues un ejército de científicos que se preocupen por la población mexicana Y eso se ve desde cuando el gobierno se decide invertir en la educación Actualmente se está invirtiendo el 5.5% en educación Cuando Cuba, un pueblo tan pequeño en territorio y en población Invierte 12.8 en educación En México, de 130 millones invierte 5.5% de todo su presupuesto anual Esto sí es una burla, esto es una vergüenza No hay esa preocupación por crear este ejército de científicos Para generar científicos se necesita mucho dinero, mucho esfuerzo Y es loable que el movimiento antorchista nacional se dedique A través de la Academia Mexicana de Matemáticas a formar a estos científicos Al evento asistieron directivos de instituciones de organizaciones académicas Maestros y estudiantes Quienes expresaron su beneplácito por este tipo de actividades loables Que impulsa el movimiento antorchista potosino La verdad es un esfuerzo muy importante para nuestro país Sobre todo porque le da un impulso a la ciencia En este caso a las matemáticas Y el doctor Romeo Pérez Ortiz es un especialista en la materia Un doctor muy preparado Entonces es un catedrático que francamente sus conocimientos lo valen El doctor Romeo trata de relacionar el surgimiento del pensamiento matemático Con el devenir de la sociedad Y yo creo que eso es una manera de garantizar que los estudiantes Le agarren un poco de más interés al estudio de las matemáticas Porque no es tan árido como ponerse a resolver problemas en un aula, en un pizarrón Las sesiones son en la escuela normal Camila Riega Aproximadamente cada mes Entonces todavía este año tenemos una tercera sesión Que es en el mes de diciembre Y están todos los estudiantes y maestros potosinos cordialmente invitados El doctor Romeo va a estar encabezando este proyecto Pues con el único objetivo de difundir el ejercicio de las matemáticas De hacer que los estudiantes sean estudiantes más críticos, más reflexivos Que los maestros le agarren más amor a su trabajo Y que eso redonde en mejores resultados educativos para la sociedad potosina Y la sociedad de todo el país De esta segunda conferencia el director general de la Academia de Matemáticas Nacional Del Movimiento Antorchista El doctor Romeo insistió respecto a la importancia de la enseñanza de esta ciencia en el país Para resolver los problemas que existen en México Estos científicos se están formando no para ir y vender su fuerza de trabajo Sino que vayan ellos a las escuelas donde hay jóvenes A entregar su conocimiento A entregar su conocimiento para que estos jóvenes adquieran una ciencia más humana Más humana en el sentido en que la ciencia que vayan a crear Sirva para crear medicinas para toda la población Sirva para crear ciencia para toda la población Sirva para crear tecnología para toda la población Hasta aquí con la información Doy un gusto a que me hayas acompañado en una emisión más de este Tu espacio informativo Antorcha TV Yo te espero mañana con más información Que tengas un excelente inicio de semana Antorcha TV